Chaviza, ¿cómo están? Yo soy Maunieto. Hoy es miércoles y hay cocteles. Y tenemos a otra invitada de lujo. Ella es la maestra y nos viene a enseñar a beber. Sí. Alexa Suart, bienvenida a mi cocteles. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué no tomas? Sí intenté. Sí intenté la tomadera y todo, pero como siempre tengo que ir a trabajar el día siguiente, pues la verdad el metro crudo no está chido. ¿No te da momentos como que sí digas, sí, sí me echo un traguito? Nunca. La realidad es que siempre todas las salidas son, hoy sí, hoy sí me voy a poner borracha. Hoy sí, pero siempre lo dice y ella que me ha acompañado en gira a hacer show de stand-up, no toma. O sea, aunque diga, hoy sí te voy a acompañar con una micheladita, una cubita, no se pone peda la maestra y qué buen ejemplo para la juventud. Ahora pues, ¿qué nos vas a preparar? Porque el día de hoy es un programa para niños, me atrevo a decir. El primer miércoles te agradezco mucho que hagas algo que incluya a los niños a esas estrellitas, a esa pequeña luz de vómito y mal olor en el hogar. Sí, que de repente como un poquito agrio. Ah, pero qué corazones tan bonitos. Qué corazones tan bonitos. Este trago que vamos a hacer es un cóctel que pueden hacerlo con sus criaturas. Alexa Suárez, te escucho, soy todo tuyo. Es que a mí me dijeron, hazte un trago que conozcas. Yo dije, es que la caguama ya viene preparada, como es que no me dieron la receta, por favor ayúdenme. Y me dijeron, no, un trago que tú te sepas. Pero veo que tu producción tiene mucho varo, porque mira, para empezar esta leche no es de la conazupo, ¿no? No, de la cara, ¿no? Sí, como que... De saguiño le decimos aquí. Exactamente, porque en la otra te asomas y se ve tu cara, ¿no? En el reflejo y esta, no, esta sí está... Esa no es la que viene en bolsa. Ajá, yo dije, ¿por qué me echaron resistol? No, que así es la leche. Así es la leche. Ay, qué padre, ¿no? Y luego que su, esta... Ah, cará, que es como una licuadora, pero no, yo no sé cómo se llama esa madre, la verdad. La procesadora. La procesadora, sí, es la que usa David Alviter. O sea que voy a tener un chingo de cuidado, porque si no, ya le estoy tirando yo todo, le estoy derramando. Voy a poner primero la leche. ¿Cuánto le pusimos? ¿Cuántos mililitros son? Exactamente, sin los que se cayeron son como 400. 400 mililitros de leche, es leche normal. Leche normal. Leche pasteurizada. Ajá. Deslactosada, porque yo no tomo leche. Leche bronca, ¿no? No, bronca no. A ver cómo nos poníamos todos lombricientos, una cosa que cabe. Esto es el Chocomilz. Ah, mira, el ya conocido Chocomilz. El ya conocido Chocomilz. Hay otra marca, ¿no? Es que... Esquick. Esquick. Esquick, muy famosa también. La mejor marca, y lo sabe toda la gente, es Gret Valley. Esa es la mejor marca de todas. Es la de la Guadalmar, ¿no? Sí, esa tiene muchas vitaminas, además ni esta cara. Gret Valley. ¿Y cuál decías también? Calcetose. Calcetose. Esos parámetros. ¿Qué feo sabía el calcetose, la verdad? Sabía horrendo y sabía como que te estabas comiendo acerrín. ¿Verdad? Exacto. Fíjate que yo nunca comía acerrín, pero me lo imagino. Seguramente sí te echaste una morrera de acerrín, un trago al resistol. Un arguito. Lo hicimos todos. Señorita productora, la verdad es que no. Yo solamente le voy a echar el Chocomilz a la leche, porque así es como yo lo sé preparar. ¿Por qué? ¿Qué otro traía? Porque trae la de esta, pero yo creo que eso es para cuando terminemos. ¡Ah! Adornamos. ¡Órale! Adornamos. ¿Ah, también se le echa el helado? Ah, podemos echarle helado. El helado yo digo que sí, ¿no? Sí. En mi casa nunca se hizo porque no hay refrigerador. Entonces, imagínate las paletas. Aquí tampoco las tenemos en hielo, güey. Sí, ya vi. Esta es la típica Nesquik, que si permites mi consejo, con esto, vamos a tirarlo a pegue. A ver, vamos, vamos. Perfecto. Como michelada, pero de así. Ay, Diosito, cuánto. ¿Ya? Ya estoy enferma de poder con esto, vámonos. Eso, sin miedo al éxito. Ya se está derramando, me voy a electrocutar, ¿eh? Y ahora tenemos nuestras copas martineras. Si lo quieren como medio frappé, pueden ponerlo. Ah, sí, también nos dejaron hieros aquí. Ah, lo podemos hacer frappé. No, miren, lo andamos cagando también, mis. No, es que, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo nomás he de ponerlo en el vaso de la veladora con el Chocomil y vámonos. Esto es mucho para mí, yo no estoy entendiendo. ¿Te tocó licuar a mano? Este, no, no me tocó eso, porque también soy señora floja y entonces todo el tomate ya lo compro en el Tetra Pax hecho. Ese porque luego se va la luz, ¿no? ¿Venden tomate en Tetra Pax? Sí, ¿no sabías eso? No, oíte. Ay, no, esto me da muy poder a mí. Te voy a servir. Ay, Jesús. Para el otro lado, güey. Ay, madre santísima. A ver, ¿qué hago yo para que no te deshacen de suciar? A mí ya me va de mal, lo voy a echar así. A ver. No te voy a ayudar a manchar. ¿Cómo están, amigos? Seguimos continuando. Ay, Magneto, todos los destrozos que estás haciendo, ¿eh? Se te invita a hacer un chocomili, miren. ¡Mierda! Miren, ¿qué vas haciendo? Es que siempre hago un cagadero, ¿ah? Si no hago un cagadero, no es mi programa. Por ellos, Dios mío, no van a cazar los niños, ¿eh? Ay, ese pinche hielo ni está molido. Tú lo moliste, güey. Se te dijo. Se te advirtió. Se te advirtió. Se te advirtió. Se te advirtió. A ver, ahí está. ¿Qué cagadero hice? Acuérdate, siempre ten trapito a la mano, ¿para qué? Sí. Dios mediante, ¿verdad? ¿Cómo decías que adornamos a Alexa Suárez? Le vamos a poner una así, primero en los pezones. Ahí están los pezones. Ah, no. Estas son las boobies y le ponemos de látex y con chocolatito en los pezones. Exacto. Está bonito. Eso está bonito. Muy de niños este trago, ¿eh? Muy de niños. Muy de niños. Hijo. Mira, los niños se amamantan. Todo así. Hasta siete edad. Ya está, 28 años todavía, Nessi. Ya después de los 20, ya después de los 25, a ver, concédeme los pezones. Después de los 35 ya es un abuso. Ya es un abuso. A ver. Híjole, no, que se vaya a revisar. Este quedó medio raro. Es como lunar. ¿Cómo se llama este? Este se llama... ¿Choco drink? Choco drink. Vamos a dejarlo. Para niños. Mmm, es solo para niños. Alexa Suárez aventó un cóctel. El primer cóctel que hacemos sin alcohol para niños y su regreso a clases. Así. Salud. Eh, salud. Yo ya la había probado. Es que estoy muy muerta de hambre. Pero tómale bien para que se te haga del bigote. Está muy bien. Está muy bien. Está para ricos. ¿Qué vas a hacer? Es que siento que sí le falta como un... ¿Eso es azúcar? ¿Es vainilla? ¿Te vas a echar vainilla? Vainilla. Para que sea como una... Vainilla, para que esté estratégico. Sí. No, sí. Huele hasta puro vainilla, ¿eh? Te ofrecería, pero tú no eres muy de vainilla. No, es que esa vainilla pone a mi tío a quitarse la peluca. Entonces a mí casi no. Esa no me gusta. Esa vainilla. Esa casi no. Ya la vienes pelucado. Toma, sí. Ya se pone bien faltoso el señor, ¿no? Sí. Todos teníamos un tío así. No, no, el mío ya murió. Salud por tu tío y su peluca. No usaba peluca de cabrón. Entonces, ¿qué se quitaba? Pues le quitaba uno las ganas de estar en Navidad, la verdad. Y de estar vivo, ¿no? De estar vivo, es eso. Ay, otra vez. Ay, hijo de su madre. Eras esos que te hacían cosquillas. Ay, deja de hacerme cosquillas, tengo 25. Ay, sí, ya, tío, no. Ya, pinche viejo morboso. Sí, no, por favor. Ya, deja de tocarme la pierna. Sí mejoró. Sí mejoró. Sí mejoró. Y sí me gustó. Bueno, a mí me gusta así, tal como está, ¿no? O tú, como maestra, ¿en qué momento te lo tomarías que dijeras, no tomo, le voy a echar algo nice de beber? Yo creo que ahora en vacaciones. ¿Tú sí crees que, híjole, me voy a meter en polémica, ¿puedo? ¿Puedo meterme en polémica? ¿Debieron o no debieron regresar los niños a clases? Yo creo que si hay agua en la escuela. Nunca hay agua, ni papel de baño, nada más. Ah, bueno, pues entonces... Aviso porque yo iba en escuela pública y uno ponía, te amo. Claro, ¿con toda la qué? Con toda la caca, digo. Ah, sí, no, pues es que sí me imaginé, por eso te lo digo. Eh, ¿y para quién era? Lorena. Salvemos a Lorena, mi novia en la secundaria. Ay, sí anduvo contigo a pesar de que eran enteros de popó. Sí, pues ella no entraba al baño de los hombres. Qué padre. Qué tarujada no poner en el baño, te amo, si ni ella ni entraba ahí. Hablamos a su mejor amigo, le decía a su bebé. Güey, ve el póster con caca que acabo de hacer. ¿Cuál sería la vacación perfecta, Alexa Suart? Esa donde ya no regresas. Esa donde va toda tu familia vestida de negro. Esa sería la más chida de todas. Ya me obligé esa vacación también. Ya la necesito desde hace un rato. Yo ya... No es cierto, amigos. Donde todos te cantan amor eterno, esa es la buena vacación. Donde te vuelves bueno, después de que fuiste una basura con todos. Después de que tocabas a tus sobrinos. Todos. Uno de tus sobrinos en sus programas te menciona. Total. De esos necesitamos, de esas vacaciones buenas. Oye, ¿sabes qué? Siento que me dejaron unos pocos. Fíjate que me da mucho gusto que no tomes. ¿Por qué? Porque si no se te soltaría más el nocino. Ah, sí, no. Soy bien bárbara yo. A ver, mira. Por eso me calma. Vamos a hacer el primer cruzadito. Miércoles de Miercocteles con Alexa Suárez. Salud. Me voy a ensuciar. Sí, yo también voy a eso. Esto para el recreo está bueno. Tú formando la cooperativa con tu copa. Alguien se pone... Pero esto es como de escuela de ricos, ¿no? En el barrio te formas. Alguien se pone loco, la revientas y vamos. A formarse, hijo de su puta madre. Te hace falta un detalle en la cara. Se lo dejas. Para que te identifiquen por si te pierdes. Vámonos. Ahí está el que se mete. A los a las 150, Ángel Salas Bonilla. ¿Dónde hicimos uno? ¿Quién es Ángel Salas Bonilla? Ese era un güey que le puso nombre a la escuela. A ver, a ver, fuiste a esa escuela. A ver, ¿quién es ese? Yo creo que un señor ahí de la cuadra, ¿no? Un maestro. Maestro Ángel Salas Bonilla. Lavaba dinero. No sé. ¿Quién fue Mariano Escobedo? Mariano Escobedo, un primo de Mónica. Ese es. Ese fue. Mariano Escobedo, un primo de Mónica.